Una de las últimas voces en pronunciarse de manera clara sobre el controvertido proyecto para implantar el gas en Telde y en otras urbes de Canarias ha sido la alcaldesa Carmen Hernández. La regidora local ha avanzado que muy probablemente la Consejalía de Urbanismo informe desfavorablemente sobre este expediente que el Gobierno regional ha declarado de utilidad pública y que ha encontrado un firme rechazo por parte del Cabildo Insular y de muchos sectores de la sociedad teldense, como vecinos, empresarios, ecologistas, partidos políticos o clubs deportivos. Si bien ha querido separar las cuestiones legales del posicionamiento político, Carmen Hernández ha querido dejar bien claro que como alcaldesa de la ciudad entiende que los vecinos de Telde no quieren el gas en el municipio y que de ninguna manera comparte un proyecto que pudiera ser legítimo desde el punto de vista empresarial, pero que desde el social acapara un gran rechazo. Poniendo como ejemplo la retirada progresiva de las bombonas en las cocinas canarias y citando el incidente que recientemente se vivió en Londres con más de un millar de evacuados por un escape de gas, Hernández ahondaba en la tesis de que en la cultura de las islas está instalado con mayor o menor rigor que se trata de una fuente de energía peligrosa. El alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha presidido la clausura de la octava edición del Máster Internacional en Dirección de Empresas de Turismo y Ocio, organizado por el Instituto Canario de Turismo en el Hotel Tamarindos en la Urbanización Turística de San Agustín. En el acto de clausura, junto al director del ICT, José Cerezo, el alcalde agradeció a los 34 alumnos que participaron en los dos programas de este Máster MBA de Turismo, su decisión personal y profesional de formarse para contribuir a la transformación y renovación de la industria turística de Más Palomas y de Gran Canaria. Marco Aurelio Pérez destacó que para el presente y el futuro de nuestra industria turística, ya no basta con que nuestros profesionales sean buena gente, que tengan buen carácter y posean don de gentes. Es necesario estar preparados y una mayor formación y cualificación en el sector es lo que nos llevará a la modernización y a una mayor competitividad. Según el alcalde, Más Palomas está capacitada para exportarse al exterior porque cuenta con profesionales muy preparados a lo largo de una experiencia productiva de 55 años de desarrollo turístico, en los que se han capacitado muchas empresas y negocios. La octava asamblea local del Partido Popular de Mogán eligió este fin de semana por unanimidad a Michael Santana Araña como nuevo presidente de la formación en el municipio sureño. En un emotivo acto celebrado sin incidencias en un popular restaurante de Arguineguín, Santana estuvo arropado por destacados dirigentes populares, entre ellos María Australia Navarro, presidente insular del partido. En su discurso de presentación de la candidatura, Santana quiso agradecer al que ha sido presidente local durante estos años, Francisco González, su esfuerzo, su dedicación y su compromiso al frente de la presidencia de este partido y de este municipio. Asimismo afirmó que asume el cargo de nuevo presidente como un honor y una enorme responsabilidad, donde está dispuesto a aportar constancia y máxima dedicación, con el objetivo de seguir trabajando por los vecinos con una actitud humilde y cercana. En 2011 se presentó por primera vez en una lista electoral al Ayuntamiento de Mogán, obteniendo acta de concejal y pasando a desempeñar el cargo de concejal de Cultura, Juventud y Festejos. En 2015 vuelve a presentarse a las elecciones municipales, obteniendo nuevamente acta de concejal, del que ostenta en la actualidad la portavocía del Partido Popular en el consistorio en Mogán. La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias ha decidido iniciar los trámites para crear un registro de solicitantes de subvenciones de este departamento, para simplificar los trámites administrativos. En ellos se podrán inscribir voluntariamente los solicitantes de subvenciones, aportando la documentación acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar, así como en su caso la que acredite la representación de quienes actúen en su nombre. Según la nota, el futuro registro beneficiará a los ciudadanos porque a partir de su creación, los certificados expedidos eximirán de presentar en cada concreta convocatoria los documentos acreditativos de los requisitos exigidos, siempre que no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos inscritos. En el documento de propuesta de creación de este registro de solicitantes de subvenciones, se señala que en cumplimiento de las medidas de simplificación general, la gestión de este registro, así como la tramitación y emisión de la información, deberá realizarse por medios informáticos o telemáticos. La consulta a este registro permitirá al órgano de instrucción obtener información de las entidades que solicitan subvenciones en el ámbito de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, de manera que se evite la necesidad de aportarla por el interesado en cada convocatoria. Las reiteradas quejas de los usuarios sobre las deficiencias de la Biblioteca Pública de San Juan en el municipio de Telde han surtido efecto, ya que la Concejalía de Cultura, a través de la empresa pública Gestel, ha emprendido varias reformas en el antiguo edificio que alberga este equipamiento de la calle Licenciado Calderín. La Concejala de Cultura, Marta Hernández, ha explicado que ya se ha establecido una hoja de ruta para realizar mejoras y por lo pronto ya se ha arreglado la balconada que tenía un serio riesgo de derrumbe. Se le ha hecho una estructura metálica para que pueda soportar el peso gracias a una inversión de más de 4.000 euros, pero pese a la actuación, el balcón sigue condenado hasta que pueda realizarse una intervención más profunda en un futuro, debido a su alto coste. También se han cambiado todas las luces, incluidas las de los 62 puestos, por unas nuevas de LED que ofrecen una mejor iluminación y en los planes más inmediatos está también la renovación de todas las moquetas, las de las alas y de las escaleras, actualmente deshilechadas por el roce de las sillas. Las Segundas Jornadas de Arqueología a la Fortaleza, que llevan por título de Genética, Semillas y Reliquias, y que se celebran del 8 al 10 de febrero en la Casa de la Cultura Salo Bolaños, han agotado el total de las 220 plazas que se ofertaban. Las Jornadas de Arqueología a la Fortaleza están organizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Centro de Interpretación La Fortaleza, y cuentan con la colaboración del Museo La Zafra, el Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas. El concejal de Identidad del Ayuntamiento de Santa Lucía, Antonio López, quien se muestra satisfecho con la respuesta del público a esta segunda entrega, explica que el objetivo de estas jornadas es acercar a la población y a personas que trabajan en el ámbito de la arqueología y la historia. Los descubrimientos que van realizando en este importante y asimilio, conocimiento. La familia de Antonio Quesada y Ana María Ártiles ya le pone cara al presunto asesino. Rogelio S.T. es un viejo conocido del matrimonio de Guanarteme, que se encargaba de asesorarle en temas económicos y que sus hijos ya pensaban que podía ser uno de los sospechosos desde el año 2013, cuando tuvieron conocimiento de que había sido despedido de su puesto de trabajo, por presuntamente estafar a algunos de los clientes. Entre ellos se encontraban sus padres, con los que supuestamente tenía una deuda de 60.000 euros, dinero que creían que estaba en un fondo de inversiones pero que Rogelio utilizó para beneficio propio. Lo fue también para la Policía Nacional, que desde hace años seguía la pista del antiguo empleado de banca. Su detención se pospuso al no tener suficientes indicios para atribuirle el asesinato, pero la situación cambió por completo el pasado mes de agosto, cuando una perra cazadora halló restos óseos en una ladera del Barranco de las Vacas, entre el casco urbano de Agüímez y el barrio de Temizas. El empleado de banca ha negado las acusaciones que se le atribuyen, como indicaron fuentes policiales, que precisaron a su vez que desde el primer momento ha presentado una posición poco colaboradora con la Policía Nacional. Ante la petición de más pruebas, el magistrado decidió alargar su detención otras 48 horas a la espera de conocer los resultados de unos análisis de ADN, y por ello está previsto que a lo largo del día de hoy el juez le vuelva a tomar declaración y decida si lo envía a prisión o si lo deja en libertad. Casa África en la capital Gran Canaria inaugura el próximo viernes 2 de febrero a las 8 de la noche la exposición Nómadas, con una conferencia previa. El proyecto se basa en una fotopelícula que el publicista Jorge Martínez realizó por iniciativa de la ONG Rescate, con el apoyo de la Cooperación Española y la Región de Murcia, para visibilizar y dar testimonio de las últimas comunidades nómadas del Sahel. Martínez contó con el periodista Martín Caparrós y el fotógrafo Samuel Aranda, que le acompañaron en un viaje de inmersión en la vida de estas comunidades. La exposición aloja una selección de las fotografías de Aranda con textos de Caparrós y el propio trío impartirá una conferencia el mismo 2 de febrero a las 7 y media de la tarde en Casa África. La Fundación La Caja de Canarias y la productora Gran Canaria Music Festival organizan el próximo día 1 de junio en el Auditorio del SICA en la Alameda de Colón, un concurso para la selección de la banda invitada que actuará como telonero en el concierto que el grupo alemán Scorpions, tiene previsto celebrar en el Gran Canaria Arena el día 4 de julio. Bajo el epígrafe La Caja Sonora, emerge esta propuesta que como requisito, además de la mayoría de edad de sus componentes, está que los temas a interpretar deben ser originales y de creación propia. La organización supraya que nos admiten versiones de temas de otros artistas y que los interesados deben remitir entre el 1 y el 28 de febrero una maqueta o vídeo con un mínimo de dos temas. El envío de las maquetas se realizará a través de la web de la Fundación La Caja de Canarias, fundacionlacajadecanarias.es, y en función del número de inscritos de la convocatoria, se prevé realizar una preselección de forma que presenten sus temas en el escenario un máximo de cinco bandas con dos temas cada una de ellas. El 27º Certamen Fotográfico Bahía del Pajar, que organiza la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ya conoce a los ganadores de sus cuatro categorías. El jurado presidido por la Consejala de Cultura, Esther Delgado, ha decidido galardonar los trabajos presentados por Jana González con el Premio General, Andrea Domínguez con el Premio Autora Local, Adrián Jesús Suárez con el Premio de Fotografía Joven y Juan Cardoso con el Premio Fotomóvil. La auxiliar de enfermería Jana González estudió fotografía en una escuela artística de Huelva, aunque sigue realizando cursos específicos y aprendiendo de forma autodidacta. González Dorta cuenta que hizo su foto ganadora el pasado septiembre en un invernadero de Galdar, al que llegó guiada por una amiga cuando buscaba la localización de un escenario para un proyecto. La foto, titulada Sueños Perdidos, la realizó en modo manual, con luz natural y sin flash. La ganadora reconoce que pasó su foto a blanco y negro porque lo que quería transmitir con ella era algo del pasado como un recuerdo. La ganadora del Bahía del Pajar no se considera una profesional de la fotografía, sino una aficionada a la que le queda mucho por aprender y crecer en dicho mundo. El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Gémez, se encuentra por un lado satisfecho por lo que hizo su equipo en el partido del pasado fin de semana, sobre todo en la primera mitad, pero por el otro lado decepcionado y apenado por la manera en la que la Unión Deportiva dejó escapar el pulso del duelo. Gémez cree que en líneas generales su equipo hizo un buen partido, hasta que afloraron los problemas de siempre de la Unión Deportiva Las Palmas, como son las pérdidas de balón y los desajustes defensivos. Para Gémez, los problemas del equipo radican sobre todo en un asunto de interpretación de qué hacer en cada momento y la falta de madurez. El golfista gran canario Rafael Cabrera Bello ha logrado posicionarse en el sexto puesto de la clasificación general del torneo de golf Dubai Desert Classic, con dos birdies finales en los hoyos 17 y 18. En la actuación de Rafa, que ha sido magnífica en los últimos días, quizá haya influido demasiado el Más 2 con el que finalizó el primer día, en el que la gran mayoría hizo unos muy buenos recorridos con infinidad de birdies. El Torneo Internacional Juvenil 44ª Copa del Atlántico se disputará íntegramente en el Estadio de Más Palomas a partir de hoy martes, con presencia de las selecciones sub-19 de Japón, la República Checa, España y Canarias, competición que al contrario de las ediciones anteriores tendrá como protagonistas a futbolistas juveniles de último año, algunos ya con contratos profesionales. Las tres naciones participantes tendrán en Gran Canaria una valiosa oportunidad de poner a punto a sus equipos para competiciones oficiales de inminente celebración. Los partidos de hoy son Canarias contra Japón y España contra la República Checa, mañana miércoles la República Checa contra Japón y Canarias contra España, y el viernes Canarias contra la República Checa y España contra Japón, en unos encuentros que estarán dirigidos por árbitros de las palmas. Este torneo, organizado por la Federación de Fútbol de las Palmas, aunque la Real Federación Española de Fútbol es la que decide los participantes, tiene un presupuesto de 82.000 euros. La entrada como siempre es gratuita y muchos ojeadores de clubes de primera asistirán para ver en acción a las futuras estrellas. Canarias tendrá hoy martes cielos con predominio nuboso con lluvias y chubascos, principalmente en el norte de las islas de mayor relieve, donde las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de alguna tormenta. Las temperaturas registrarán pocos cambios, mientras que el viento de componente norte soplará flojo a moderado, tendiendo por la tarde a dirección noroeste en las islas orientales. Las aguas costeras de Gran Canaria esperan componente norte o noroeste de fuerza 4 o 5, fuerte marejada disminuyendo por la noche amarejada y mar de fondo del norte con olas de 2 a 3 metros. Perdón a la época de CAHU 1918 gravitó a la noche amarejada y mar de fondo del norte con el sureno pará bases del norte, bajo la noche amarejada y mar de fondo. Justiņo dan豪klé hasta el final, asiativa frente y mar de fondo. Un saludo pegasysz y además amarejada en la misma proximan Energiezima pobreisy ぶstained a la precisión y abomin de solom del norte con striving. Pero por favor, tengan un balón asciende en el país, sin embargo y keras, sin embargo el colorparko Meinezada pipesou que combo